Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. El Programa Nacional Orgánico del Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es la referencia mundial cuando hablamos de producción y comercialización de productos orgánicos. Dicho programa se encarga de establecer las políticas de importación y exportación de productos orgánicos de forma tal que se busca ampliar las oportunidades para las empresas orgánicas certificadas en todo el mundo. Y por supuesto, debido a nuestra localización geográfica, en México podemos aprovechar las necesidades que tiene el mercado estadounidense en cuanto a productos orgánicos. Yo soy Olmo Axayacatl y les doy la bienvenida al episodio número 291 del podcast. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a plantear de manera general el panorama del mercado de productos orgánicos en los Estados Unidos. Es importante comenzar diciendo que la demanda de productos agrícolas orgánicos en Estados Unidos continúa en aumento. De hecho, se menciona que debido al confinamiento por el coronavirus en los años pasados, esto permitió que los consumidores tuvieran más tiempo para revisar con mayor detalle los productos que consumen y por lo tanto preocuparse por una alimentación más saludable o en este caso por tener una alimentación más saludable, lo que de una u otra manera ha llevado al incremento en las ventas de productos orgánicos. Tan solo en el año 2021 se alcanzaron las 57 mil 500 millones de dólares en cuanto a ventas de alimentos orgánicos en el mercado estadounidense y esto representó un incremento de 2% con respecto al año 2020. Aunque sin embargo hay que mencionar que los números siguen aumentando. Lo cierto es que en el año 2020 es el año que históricamente se ha tenido mayor crecimiento con respecto al año pasado y el crecimiento que se tuvo en 2021 de 2% pues es realmente mínimo. Sin embargo, pues la noticia importante es que por lo menos las ventas no se desplomaron, sino que se mantuvieron y crecieron incluso un poco. Es importante mencionar también que diversos estudios realizados en Estados Unidos han indicado que es necesario diversificar la oferta dentro de la categoría de productos orgánicos y en especial el mercado se debe adaptar a las necesidades que tienen los consumidores. Y ojo, aquí estamos hablando de los consumidores más jóvenes entre 16 y 35 años que son los que al menos en nuestro vecino del norte están impulsando el crecimiento de las ventas de productos orgánicos. Ahora bien, para entender un poco más el mercado hay que poner en contexto que apenas 4% de las ventas de alimentos en Estados Unidos son de alimentos orgánicos y el 96% por lo tanto son de alimentos convencionales o producidos de manera convencional. Estamos hablando de que con esta simple cifra podemos entender que existe una gran oportunidad en el mercado para crecer las ventas de alimentos orgánicos porque la realidad es que al momento, aunque han incrementado en los últimos 20 años, todavía siguen siendo mínimo en comparación con el total de alimentos comercializados. Además, otro punto importante, los supermercados convencionales, o sea, los supermercados a los que todo el mundo va, representan el mayor canal de comercialización de productos orgánicos con el 93%, mientras que las tiendas especializadas de alimentos naturales o de venta directa a los consumidores de productos orgánicos solamente se quedó con el 7% de la comercialización. O sea, todavía aquí también existe una gran oportunidad para aquellos negocios que se especialicen y puedan aumentar la cuota de mercado como canal de comercialización. Al final de cuentas, pues sí, en un supermercado convencional a donde todo el mundo va, pues es donde se realizan la mayor cantidad de las ventas, pero pues no estamos hablando de que ahí se pueda dar o se esté dando un servicio de atención personalizado o especializado para esta gente que está preocupada por su alimentación o por lo que comen y que por lo tanto se decantan por los productos orgánicos, algo que sí ocurre pues justamente en las tiendas especializadas o donde solamente se comercializan este tipo de productos. Algo que hay que mencionar es que el USDA no tiene estadísticas oficiales sobre las ventas minoristas de productos orgánicos, por lo que para conocer la información hay que recurrir a otras fuentes. Sin embargo, sí menciona que desde que este segmento fue creado hace ya varias décadas en Estados Unidos, las frutas y verduras frescas siempre han constituido la categoría más vendida en cuanto a alimentos orgánicos. Ahora bien, sí podemos extraer alguna información relevante del reporte de mercado orgánico del USDA, en este caso de la parte de Agricultural Marketing Service, que es el servicio de comercialización agrícola y aquí nos dan información para alimentos orgánicos, en este caso productos agrícolas orgánicos, que son frutas, hortalizas y hierbas de manera general. La producción en Estados Unidos de este tipo de productos en 2021 superó las 923 mil toneladas, a las cuales se le sumaron poco más de 764 mil toneladas. De esta manera, en ese año, en 2021, el suministro total de productos orgánicos fue de 1 millón 688 mil toneladas y un poquito más. Y cabe mencionar que de exportaciones solamente se realizaron 19 mil 700 toneladas, es decir, Estados Unidos importa muchísimos productos orgánicos, pero exporta casi nada, justamente por la demanda del mercado interno. Una vez que hacemos todas las cuentas, al suministro le quitamos las exportaciones, la disponibilidad real total de alimentos frescos, en este caso frutas, hortalizas y hierbas orgánicas, en el mercado de Estados Unidos en 2021 fue de 1 millón 668 mil toneladas. En cuanto a la producción interna, los cinco cultivos orgánicos más importantes son, en primer lugar, la manzana, que se quedó con el 31.1% de la producción, luego la fresa con el 9.5%, la naranja en tercer lugar con el 6.9%, la lechuga romana con 6.7% y cierra la lista la papa con el 6.2%. En cuanto a la importación, el producto más importado en cuanto a orgánico es el plátano, que se queda con más del 50%, en este caso estamos hablando del 53.1% de las importaciones, en segundo lugar está el aguacate con el 7.7%, luego el mango, el arándano y la calabacita, con 5.8%, 5.0% y 4.3% respectivamente. Y en cuanto a las exportaciones, pues lo que más exporta en cuanto a orgánicos de Estados Unidos es la manzana, que se queda con el 80% de las exportaciones totales orgánicas, y luego ya en un segundo lugar quedó la pera con 14.4%, después la cereza con el 4%, la cebolla seca con el 1.5% y la papa con el 0.2%. De manera general, estos son los principales cultivos que se comercializan de orgánico en Estados Unidos, ya sea desde el punto de vista de la producción interna, le sumamos las importaciones y le restamos las exportaciones. Ahora bien, ¿quién puede exportar orgánico a Estados Unidos? El USDA menciona que este país solo puede importar productos orgánicos bajo dos circunstancias. La primera es que el producto orgánico provenga de uno de los países con los cuales se tiene un acuerdo de comercio orgánico específico. En este caso, los países que hay son Canadá, Japón, Corea del Sur y Suiza, así como también la Unión Europea, que pues no, obviamente no es un país, sino un conjunto de países. Estos países o este conjunto de países tienen gran facilidad para exportar productos orgánicos hacia los Estados Unidos. La segunda condición donde entra México es que el producto orgánico debe provenir de un huerto, un negocio, una empresa certificada por el USDA, justamente que pase esta certificación de orgánico para de esta manera poder exportar. ¿Cuál es el proceso? A grandes rasgos, el huerto o el negocio tiene que adoptar las prácticas orgánicas avaladas por el USDA. En este sentido, pues tendría que se tendría que contratar la asesoría de un ingeniero o de alguien especialista en producción orgánica que justamente pueda implementar estas prácticas en el huerto. Una vez que ya se han adoptado las prácticas, se busca a un agente certificador acreditado por el USDA. Esto podemos ir a buscarlo en la página del USDA. Hay una página donde nos indican justamente cuáles son los agentes certificadores que están autorizados para dar la certificación. Una vez que lo encontramos, se invita al agente certificador, al huerto o al negocio y este inspecciona la operación, inspecciona el negocio en su totalidad y bueno, pues ya hace su evaluación. Si el resultado es positivo, dicho agente certificador tiene la capacidad para emitir el certificado orgánico con validez por el USDA. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Cuando hablamos nosotros de orgánico, pues el tema de los requisitos varía dependiendo del país y el cultivo. Podemos revisar la lista Importing Organic Products into the U.S. donde justamente nos indican pues cuáles son para los principales países estos requisitos o también para los cultivos. De manera general, ¿qué se ocupa? Pues tener la certificación del USDA, en este caso la certificación orgánica y definir el tipo de sello que se va a manejar. Esto obviamente lo vamos a tener nosotros derivado de la certificación. El USDA maneja cuatro tipos de sellos. El 100% orgánico, el orgánico solamente, el tercero es hecho con tal ingrediente orgánico y el cuarto es que se especifica una lista de ingredientes orgánicos. O sea, estos son los cuatro sellos que se pueden llegar a tener y además, claro está, hay que cumplir con los requisitos generales y o específicos dependiendo el cultivo y el país de importación que aplican para los Estados Unidos. En este caso, pues debemos de cumplir con las normas de etiquetado que nos indique LUSDA. Debemos de utilizar y de mostrar adecuadamente los códigos HS de comercio orgánico. Los códigos HS son códigos que nos ayudan a nosotros, en este caso, en el sector agrícola a determinar de qué mercancía en específico se trata. Pues hay códigos HS específicos para los productos orgánicos. También hay que revisar el tema de los grados y estándares, que es revisar qué calidad vamos a comercializar hacia los Estados Unidos y obviamente que se apruebe esta calidad. Porque otro requisito de importación es la inspección sanitaria en el puerto de entrada que puede darse a cabo por personal del APIS, también dependiente de LUSDA. Ahora, todos aquellos que quieran producir orgánico necesitan revisar el Código Federal de Regulaciones en tres apartados importantes. El primer apartado es el 7.205.600, en el cual se especifican las sustancias, los métodos y los ingredientes que no se pueden utilizar en la producción orgánica. Luego está el apartado 7.205.601, donde se indican las sustancias sintéticas permitidas en la producción orgánica, porque sí, hay sustancias que no son de origen orgánico que se llegan a permitir en la producción orgánica. Y en esta lista podemos revisar cuáles son y para qué se deben utilizar. Y el tercer apartado es el 7.205.602, en el cual se especifican las sustancias no sintéticas prohibidas en la producción orgánica. Sí, también hay sustancias de origen orgánico que no se permiten en la producción orgánica. Algo más a considerar, el suelo en el cual se pretende cultivar de manera orgánica, en este caso cultivar para exportar, debe llevar al menos tres años libre de alguna de las sustancias prohibidas que se indican en este Código Federal de Regulaciones y además para eliminar plagas, enfermedades y malezas, solamente se puede recurrir a la remoción física o mecánica, al uso de métodos biológicos o métodos botánicos o aplicar alguna de las sustancias permitidas por el USDA, porque sí, hay sustancias que se pueden utilizar, pero hay que revisar adecuadamente cuáles son sus condiciones de uso. Y hasta aquí la información que les quería compartir el día de hoy. Estoy realizando una investigación sobre el mercado orgánico en Estados Unidos, justamente porque el 23 y 24 de junio del 2022 voy a estar en el Foro Nacional de Agricultura Orgánica en San Miguel de Allende, Guanajuato, y justamente voy a participar en un panel titulado Retos y Tendencias en el Mercado Orgánico, donde me va a tocar a mí la parte de comercialización y exportación de productos orgánicos hacia Estados Unidos. Espero que todos ustedes tengan un excelente día, recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.